Konnichiwa Tenos hoy traemos a Nova y no me refiero al personaje de Marvel me refiero al Warframe. Nova es para mí un tier 1 es un Warframe muy 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 útil te lo puedes llevar a una gran variedad de misiones es muy versátil tiene movilidad control de masas tiene daño está muy bien una vez explicado esto podemos empezar a hablar de las habilidades con el 1 las estrellas lanza con una especie de estrellas unas esferas que vuelan alrededor del personaje y que se van lanzando contra los enemigos cercanos haciéndoles daño cortante de acuerdo siempre aplicando daño cortante lo que quiere decir que deja un sangrado de acuerdo basado en él en la fuerza de poder que tengamos en ese momento con la habilidad el alcance influye a la distancia a la que vuelan las las partículas que revolotean o pululan vale me mola la palabra pululan a nuestro alrededor y la duración afectará al número de partículas que tendremos en todo momento poco más que añadir aparte de que tiene un mod con el que podemos auto detonar el 1 y volver a aplicarlo porque hasta que no desaparecen todas todas las partículas que hay a nuestro alrededor no podemos volver a castear esa habilidad es muy útil en enfrentamientos uno contra uno pero realmente no tiene poder cuando te ves rodeados por enemigos porque tiene un breve delay o retraso entre ataque y ataque de un segundo y no es efectivo contra grandes grupos de enemigos pero aún así es muy recomendable llevarle siempre que se pueda activado el segundo la gota de antimateria de acuerdo lanza como una especie de pompa burbuja que la podemos manejar por medio del ratón y viajará hacia donde tengamos el ratón apuntado en ese momento hacia nuestro punto de mira si miramos directamente a la bola haremos que vaya más lenta no tiene tiempo de duración por lo cual puede estar la bola pululando todo lo que le dé la gana hasta que ocho que contra un enemigo ocho que contra un objeto una pared una columna un set o lo que sea que choque y explote muy bien estabilidad aplica radiación de acuerdo y hace daño de radiación por supuesto tiene un radio al rango máximo de 15 metros que no se puede ampliar por medio de alcance no se puede ampliar de ninguna de las maneras se beneficia básicamente de la fuerza de poder y que es lo que hace esta habilidad o que le hace muy interesante que absorbe las balas enemigas que chocan contra ella o incluso las aliadas de acuerdo así pues podemos jugar con mecánicas del tipo tiro el 2 que puedes tirar incluso varias puedes tener varios varios gotas de antimateria pululando por el aire a la vez y puedes mientras están esas materias volando puedes recargar o puedes incluso disparar y mientras están volando puedes disparar por ejemplo con una óptica vale una óptica que mete un montón de daño y puedes disparar la bolita para que ese daño luego explote junto con la bola recordando haciendo daño en nadie vale una una un arma que es para disparar a un solo objetivo en principio si no lleva a atravesar ya haría daño en área de acuerdo coge todo el año todo el daño tanto aliado como enemigo pero por ejemplo los críticos no le afectan así que no penséis que igual le voy a meter con un arco que me salga crítico rojo se va a cagar la perra no porque no es así de acuerdo no es así y hay un mod con el que podemos aumentar el radio en el que absorbe la munición enemiga o la aliada vale hace que la burbuja en vez de ser muy pequeñita pues tenga una especie de halo alrededor que me parece que son tres metros y no estoy equivocado que aumenta eso la capacidad de absorción de tanto el fuego aliado como el enemigo para luego detonarlo en una explosión en masa una vez que la habilidad por ejemplo ha absorbido 50.000 de daño aumenta significativamente significativamente su velocidad por mucho más daño que absorba pues no va a correr más deprisa pero qué quiere decir esto que cuando ya coge 50.000 de daño que puede seguir cogiendo daño ya se vuelve más difícil de controlar y hay que intentar detonarla rápidamente porque si no podemos acabar detonando la contra un muro o contra algo que no queremos y acabamos cagando y perdiendo ese daño ojito con eso hablemos de su tercera habilidad el agujero de gusano es un portal que nos permite instantáneamente una vez que lo cruzamos llegar al punto hacia donde hemos apuntado con nuestro rotor previamente cosas peculiaridades de esta habilidad se ve afectada evidentemente por el alcance que nos medirá la distancia en metros que puede atravesar el agujero de gusano y también por la duración la duración le afectará al tiempo que permanece el portal abierto acuerdo la fuerza de poder no nos va a afectar tiene cuatro pues tener cuatro portales a la vez y lo pueden cruzar cuatro entes porque digo cuatro entes y no aliados porque el portal lo pueden atravesar tanto aliados como enemigos ya podemos utilizar el portal incluso para intentar en refrenar una oleada poner varios portales juntos haciendo como una especie de muro y apuntarlos a vete a saber dónde rodearlos y esperar a que el enemigo choque contra ellos y aparezca el quinto pino es una de las opciones por ejemplo el portal no redirecciona disparos vale o sea que el fuego tanto aliado como enemigo ignorará ese portal como si no estuviera ahí y viajará normalmente sin ninguna sin ninguna preocupación como si no hubiera ahí nada así que no podéis utilizarlo para redireccionar ataques ni aliados ni enemigos es sólo para viajar hay un mod de sindicato que te aumenta la velocidad de carrera de los aliados cuando cruzan el portal es una manera interesante para jugar a lo mejor pues en interceptaciones que tengas que moverte rápido de un punto a otro para capturar los sitios o en capturas o incluso por simplemente darte en movilidad de acuerdo está está bien es un mod interesante aunque vamos yo tampoco es que luego lo use mucho y hablemos de su ultimate vale que no me acuerdo cómo se llama pero es algo de moléculas seguro algo de moléculas tiene que ser bueno el ultimate es una especie de onda sin ser una especie porque es una onda que se aleja de desde el warframe haciendo un círculo y se va expandiendo y lo que hace esta onda es que impregna de antimateria a los enemigos haciendo los que se muevan más despacio que ataquen más despacio que reciban el doble de daño de cualquier fuente y que al morir hagan una explosión valga la redundancia de daño explosivo que puede derribar a los enemigos y a hacerles hacerles daño de acuerdo vamos a explicar un poquito esto porque el rollo tiene un poco patela la ulti de acuerdo el ultimate se beneficia del alcance y de la duración es decir para que el ultimate llegue más lejos nos interesa tanto alcance como duración el alcance también va a afectar al radio de la explosión una vez que el bicho muere tiene un radio de explosión pues también afectará el alcance vale vamos a hacer una explicación pongamos que con todo al 100 de acuerdo el ultimate recorre 5 metros por segundo durante 6 segundos 6 por 5 35 metros es lo que nos llega el ultimate a nivel máximo si aumentamos el tiempo la duración recorrerá 5 metros por 10 segundos por 20 segundos si los recorre por 10 serán 50 si lo recorre por 20 llegará a 100 metros y si aumentamos el alcance aumentaremos los metros por segundo que recorre la ultimate por lo cual el alcance nos daría velocidad para que se la ultis expanda más rápido y la duración nos daría más alcance en general porque estaría más tiempo expandiéndose como os he dicho la fuerza de poder influye tanto en el daño de la explosión una vez que mueren los bichos como en la velocidad de ataque o de movimiento de los enemigos no afecta en ningún lado al multiplicador de daño que el multiplicador de daño siempre va a ser de por 2 siempre va a recibir daño por 2 y recordad que si disparamos en la cabeza los daños en la cabeza en los enemigos son por 2 estamos diciendo que si hacemos un disparo en la cabeza con la ulti de nova estaremos haciendo un doble daño en la cabeza multiplicado por 2 por la ultimate de nova así pues que luego os enseñaré más adelante una build igual que podemos meter fuerza de poder para hacer que vayan más lentos podemos restarla para que vayan más rápido pero eso ya os lo explico más tarde y una vez explicado esto solo deciros por ejemplo que mientras castea la ulti cuando tiras el ultimate como muchos warframe podéis intentar aprobarlo cuando viene una oleada de fuego cuando estás frente a un enemigo que va a pegar el puñetazo en el sol y te va a tirar si pulsas el 4 en algunos warframe otro tipo de habilidad pero si tú pulsas el 4 en ese momento justo la oleada de fuego no te tira para el suelo el puñetazo del tío tampoco te derriba te permite resistir knockdown no caos vale no no te pueden tirar pero si recibes daño pero no te pueden tirar también se puede castear desde el aire por yo que sé por si queréis hacer un poco el monger o salto y tal podéis hacerlo y bueno una vez dicho esto vamos a pasar ya con los costes de la nova normal que os voy a decir ahora aprovechando que se consigue del boss de europa del raptor vale en europa ahora vais a tener los costes de la nova prime muy bien de seguido en las estadísticas base de nova normal y a continuación las estadísticas de nova prime las diferencias entre nova normal y nova prime son que la nova prime tiene más energía para tirar magias más escudos y una polaridad extra que luego ya veréis que me hago un poco la picha un lío ahí con lo de las will pero es que es mi manera de grabar pero no la pienso cambiar es muy cómoda y ahora podemos pasar ya a lo que son los mods que afectan a las diferentes habilidades de nova como podéis apreciar los mods de fuerza afectan tanto al 1 como al 2 como al 4 los de duración afectan al 1 al 3 y al 4 y los de alcance afectan al 1 al 3 y al 4 y una vez ya explicado esto podemos pasar a la build hablemos de la build en el gameplay me habéis visto utilizar una build equilibradita vale muy muy normalita la elección de armas quizás no haya sido la mejor pero estaba ahí medio leveando quería también probar la strung que le acabo de meter ahí un par de formitas la normal quería probarla y mato varios pájaros hace un tiro y entonces como he dicho la elección de las armas quizás no haya sido la mejor para para este personaje pero bueno habéis visto que he podido salvar la situación esta build como he dicho es bastante equilibrada es para ir en solateras evidentemente está muy diseñada pues para para aguantar y ser útil en todos los campos como veis tiene todo en positivo y aquí como veis he jugado con 20 rápida y con ira para poder salvarme que durante el gameplay pues me parece que ha saltado y ha sido cuando luego me visto a dos puntos de vida y me he puesto un paquete restaurador pero que podéis utilizar a lo mejor un ataque vital para intentar recuperar vida o tal pero eso ya depende vuestra por ejemplo vuestra arma de melee o incluso la podéis llevar la furis la secundaria con el mod de sindicato que cuando hacéis daño os os cura que parece que cura una mierda porque es un 0, no sé cuál pero cura cura ya ves que sí cura bueno pues como como veis yo fortaleza transitoria para gracias notificaciones de windows a ver esperar que voy a cerrarla venga a cerrar llevo fortaleza transitoria para para la fuerza de poder contra el resto su duración con en negativo con continuidad llevo flujo para tener el máximo de energía posible aerodinamizar para que las magias me cuesten menos una vitalidad que podéis también por ejemplo a lo mejor usar redirección la cual pues a lo mejor resultaría incluso más interesante con un guardián eso de que os levante los escudos o un arcano de barrera puede resultar mucho más interesante mente rápida con ira como he dicho para que según recibamos daño ganemos energía y siempre tengamos para que nos salte la mente rápida los dos casan muy bien mucha sinergia y en esta build he llevado absorción de antimateria que me la habéis visto usar que lo que hace es que aumenta a tres metros el radio de absorción del daño tanto enemigo como aliado de acuerdo que puede absorber la gota de antimateria antes de detonar otra configuración de acuerdo la siguiente build sería enfocada full a ulti que es la nueva lenta que todos conocemos que podemos llevar a las defensas que podemos llevar a las las interceptaciones o supervivencias full ulti de acuerdo y aquí como veis está penalizado lo que es el alcance y la eficiencia voy bastante a fuerza de acuerdo llevo fortaleza y rabia ciega experiencia fugaz para contrarrestar la rabia ciega llevo un flujo llevo vitalidad llevo intolerante para la duración continuidad prime y un estirar porque intolerante porque este 167 por ciento de duración hace que nuestra ulti viaje más lejos viaja más lejos porque están más segundos expandiéndose vale la última te aunque muchos dicen que la duración es lo que le da alcance en realidad tanto alcance como duración le dan más recorrido es decir pongamos que la magia 100 vale a 100% de todo recorre 5 metros por segundo y pongamos que está pues 10 segundos vale durante 10 segundos la ulti recorre 5 metros por segundo entonces llegaría a 50 metros si aumentamos esa duración quiere decir que la ulti viajaría 5 metros por segundo durante 20 segundos lo que llegaría 100 metros pero el alcance también influye a los metros por segundo que recorre la ulti entonces más o menos tengo duración con alcance y no sé hasta qué punto puede ser rentable pero como se pasa mucho tiempo viajando pues la ulti llega parece como que llegan más lejos de acuerdo con esta build así pero como he dicho está más enfocada si acaso a lo que es el ultimate el alcance en el ultimate como ya habré explicado antes pero os lo recuerdo también el alcance influye a la distancia de la explosión cuando mueren los bichos el alcance de esa explosión también se ve afectada por por el alcance entonces lo que os digo no sé hasta qué punto puede llegar a ser interesante jugar con estos niveles pero por ejemplo la tengo aquí mucho a duración pero podríamos poner para para quitarnos vale curarnos en salud podríamos cambiar el intolerante a full por poner un intolerante por ejemplo aquí y como veis se nos quedaría más equilibrado pero el tema de la duración es que nos la mata totalmente la experiencia fugaz pero tenemos que llevar experiencia fugaz por la rabia ciega entonces es un poco ahí la pescadilla que se muerde la cola entonces tenéis estas dos posibilidades un intolerante a full o un intolerante ahí a medias probadla a ver cómo va porque a lo mejor la otra va muy bien para para cualquier tipo de supervivencia de de interceptación pero esta build que tiene un poquito menos de duración e incluso reduciéndole la duración un poco podría ser nos interesantes para una defensa de 4 o sea poder llevar una nova lenta pero que su ultimate no recorra 100 metros y pilla los bichos en el respawn y que tarden 30 años en venir hasta nosotros entonces si podemos controlar ese recorrido de duración de segundos metros por segundo para que hacer para hacer que el ultimate por ejemplo solo recorra 25 o 30 metros que es una es una medida considerable alrededor de nuestra criocápsula en una defensa de vacío nos puede resultar mucho más interesante llevar una nova lenta así para poder matar a los enemigos fácilmente pero que sigan viniendo digamos de un modo rápido y pues voy a dar una configuración c que es la que muchos tienen dudas que cojones es una nova rápida esto es una nueva rápida vale veis he tenido que sacrificar aquí el rollete del del eximus pero es lo es lo que tiene sabes cuando han metido el nuevo hueco del eximus que ya han cambiado todas las historias ya no da para todo y sobre todo para x x bulls pero aquí como veis en la nueva rápida se trata de poner la fuerza de poder en negativo esto quiere decir que cuando tenemos fuerza de poder hacemos que los enemigos vayan más lento disparen más lento pero cuando la tenemos en negativo hacemos que los enemigos vayan más rápido también disparan más rápido por lo cual se vuelven más peligrosos ojito con eso por eso como es peligroso he vuelto a poner ira con mente rápida aquí podéis poner vitalidad o redirección lo que más coraje os dé y como veis llevo intolerante para ir al máximo de alcance y llevo un aerodinamizar porque tantísima duración por lo que os he dicho para que la última te llegue lo más lejos posible porque como estamos hablando de una nova rápida que normalmente se utiliza contra infestados pues contra más lejos llegue mejor porque así hacemos que los enemigos que están más lejos vengan mucho más rápido y hacemos las oleadas más deprisa eso sí tened en cuenta que también van a pegar muchísimo más rápido se van a mover más rápido estamos hablando de que por ejemplo en esta build tenemos un 60% menos estamos diciendo de que los enemigos van a venir un 60% más rápido y van a atacar un 60% más rápido podríamos intentar a lo mejor contrarrestar esta deficiencia para que a lo mejor no sean tan brutos que vengan rápido pero no tanto cambiando la ira por ejemplo por un intensificar como veis subiría la energía 70 seguiría estando en negativo y ahora los enemigos vendrían un 30% más rápido y no un 60% de acuerdo eso es una de las opciones que tenéis para tener una nueva rápida pero a lo mejor que no sea tan bestia yo no recomendaría usar nueva rápida a lo mejor en oleadas altas contra greeners contra corpus y contra los infestados hay ahí ojito en defensa según qué cosa lo de llevar una nueva rápida cuidado que te la lían en cero coma y bueno aquí tenéis ya tres wheels un poquito hablada tenéis veis que tengo 33 formas aquí pero si nos vamos a la nueva normal veis que están aquí las las cuatro formas que tiene el título del vídeo de acuerdo las cuatro formas del título del vídeo que como veis básicamente es parecido pero fijaros que por ejemplo aquí en vez de tener o si tengo lo mismo tengo 12 12 en aramón 2 de madurai y 2 de bazarín y en la en la build de la nueva a ver si la caga yo en la de la en la de la nueva prime a ver si he cagado las polarizaciones qué cosas tiene hacer vídeos que a veces te das cuenta de unas cagaditas correcto tengo 33 de madurai por eso por eso no me cabe a mí por eso no me cabe a mí todo lo que me tiene que caber en la configuración de la nueva rápida lo veis aquí he cagado aquí he cagado tendría que tener en vez de una de madurai otra de palito lo que pasa es que llevaba 3 de madurai antes porque llevaba incluso intensificar para llevar una última azul entonces si tenéis la nueva la nueva normal pues podéis hacerla equilibrada y si no si tenéis la la prime pues pues eso podéis jugar a lo mejor hacerla un poquito más más heavy pero bueno básicamente como veis en la en la prime como ya metieron continuidad prime y en la normal cuando yo me la hice y la metí las formas no estaba todavía continuidad prime por eso tengo esas dos dedes y por eso me llega a mí cago en la leche y por eso me llega a mí para la nueva rápida y esas movidas pero bueno que como veis hay más de una manera de poner mods de polarizar un warframe y que más o menos te siga siendo útil o incluso enfocado a otras otro tipo de buis pues nada hasta aquí todo prospero gumi o tenos chao chao